¿Qué pasa? ¿Por qué te estás poniendo así, mi amor? No, 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 Adriana, a ver, habíamos dicho que íbamos a esperar, mi amor. Hoy se cumplen ya seis meses desde que se casaron por el civil y por eso les preparé los panecitos franceses que tanto les gustan. Qué buena onda que se acordó, suegra. Son seis meses que se me han ido como agua entre las manos. Y ya nada más nos falta ver un chiquillo corriendo por la casa para que se acomplete la familia. Mamá, Ariadna y yo preferimos esperarnos un poco más. No tenemos dinero y ahorita tenemos otros planes, ¿sí? Sí, suegra, además terminamos muy gastados después de la luna de Miguel allá en Veracruz. Y yo quiero empezar a tomar clases para poner uñas de Yelish y quiero poner... Bueno, 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 ya, no me eché un montón. Yo nada más decía. Bueno, ¿saben qué? Yo no cuido nada, güey, porque se me va a hacer tardísimo, ¿eh? Sí, mi amor. ¡Anda, amiguito! Y que Dios y la Santísima Virgen de Guadalupe te lleven con bien. Sí, mamá. Gracias. Voy a lavarme los dientes y me voy. ¡Corre, corre! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Ay, suegra, qué bárbara! Han quedado riquísimos. Pero come más que hice como para un batallón. ¡Ándale! ¡A ver! ¡Ay, me tienes que empezar la receta de este! ¡Qué tranza, carnal! ¿Qué onda? Tú siempre llegando temprano. Sí. Ya sabes que no me gustaría perder mi bono de puntualidad. ¿Y tú qué onda? ¿Por qué vienes tan feliz? Es que no me lo vas a creer. ¿Qué? Contacté una agencia que me está ayudando a tramitar un permiso para irme a trabajar a Canadá. ¡Órale! Legalmente. Voy a ganar en dólares canadienses. Y podré sacar a mis chamacos y a mi esposa adelante. Y no con el salario mínimo de esta dura empresa. Pues sí, pero vas a abandonar a tu familia y yo creo que eso no tiene precio, carnal. Pues sí. Pero si quiero darles una buena vida y superarme, tengo que hacer el sacrificio de dejarlos. Toma, mija. Aquí está la quesadilla de Cuitlacocha que tanto te gusta. Gracias, suegra. Cómo me gustan sus quesadillas. Pues es que vienes bien cansada de tus clases de uñas. Oye, Adrián no ha llegado. Ya se tardó, ¿no? Ay, sí, suegra. Me avisó que el metro viene súper lento y por eso sigo tardando un poquito. Ah, bueno. ¿Estás bien, Ari? Ay, como que me supo tierra, suegra. ¡Ari! Señora, ¿me da otra de chicharrón con queso, por favor? Sí, claro que sí. ¿La quieres hacer sin asalcomal o con grasita? Sí, con grasita está bien. Por favor. No, 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 Adrián. No, 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 no. No puede ser, ¿no? ¿Qué significa, amor? Que soy embarazada. Sí, bien que vamos a tener un hijo, Adrián. ¿Qué pasa? ¿Por qué te estás poniendo así, mi amor? ¿Eh? No, 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 Adrián. A ver, habíamos dicho que íbamos a esperar, mi amor. No tenemos, no tenemos dinero. Estamos muy gastados con lo de la luna de miel, mi vida. A ver, ni siquiera he terminado mi curso. Yo ni siquiera trabajo. Mi amor, mi amor, mi amor, tranquila, tranquila. Estamos siendo bendecidos, mi amor. Vamos a tener un bebé. Mira, yo voy a pedir horas extras en la fábrica y seguramente me las van a dar. Vas a ver que sí. Vamos a estar bien, mi amor, por favor. Ay, mi amor, yo igual puedo decirle a las vecinas que les voy a poner uñas a buen precio y puedo ayudarle a tu mamá. Sí, mi amor, yo sé que aquí en casa de mi mamá estamos muy bien, pero el casado casa quiere. Te prometo que voy a comprar una casita bien bonita para ti y para todos nuestros hijos. Te amo, Adrián. Te amo, mi amor. Te amo. Listo, carnal. Más entrego las llaves del locker y me voy. Me da mucho gusto verte así de feliz, carnal. ¿Cómo no estarlo? Canadá, agárrate que ya te voy. Deberías irte conmigo. Piénsalo. No es lo mismo un peso mexicano que un dólar canadiense. Y más ahora que vas a tener un morrito. Y justo por eso es que me tengo que quedar aquí, carnal. Porque voy a tener un hijo. Bueno, pues allá tú. Oye, pues no te olvides de escribir por redes. Claro. Más que amigos, somos carnales. Ya estás, carnal. Su bebé está muy bien. Tiene seis meses de gestación. Y sí, ya podemos ver su sexo. ¿Están listos? Sí. Sí, sí, sí. Estamos listos. Es... Una niña. Ay, mi amor, es una niña. Ya podemos empezar a comprarle su ropita, su crunta rosa, los joquetes. Sí, 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 mi amor. Lo que quieras. Yo le voy a pedir a mi jefe que me deje trabajar sábados y domingos, mi amor. Nuestra familia va a estar muy bien. Nuestra bebé va a estar muy bien. Por favor, sí, mi amor. Jefe, híjole, me da mucha pena venir a molestarlo otra vez, pero fíjese que mi esposa ya tiene seis meses de embarazo. Y pues quería pedirle que aparte de las horas extras que me dio, pues a ver si también me puede dar para trabajar sábados y domingos. Adrián, antes de que sigas, tengo que decirte algo. Sí. Los reportes de ventas han bajado en el último semestre y por consecuencia habrá recorte de personal. Y entre los despedidos estás tú. Solo trabajarás hasta fin de mes. Lo siento mucho, Adrián. Estás despedido. Aquí dormirá mi nieta. Ay, mi bebita. Me urge ya tenerla entre mis brazos. Me causa tanta ilusión. Muchas gracias por todo, suegra. En verdad, usted siempre ha sido como una madre para mí. Ay, mija. Quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Quiero a usted. Y siempre vas a contar conmigo. Siempre. Gracias. Y esta cuna. Ay, mira, mi hijo. Tu mamá y yo la compramos a meses sin intereses. Y además la bañerita rosa. Y mírate, todas estas cosas. Todo el paquete para el bebé. La cochita, los juguetes. Oigan, ya todo esto. ¿Ya saben cómo le van a poner a mi nieta? Bueno, hemos estado pensando en varios nombres. Y mirá que más me gusta es Ámbar. ¿Tú qué piensas, mi amor? Sí. Sí, Ámbar, me encanta. Significa piedra preciosa. ¿Qué tienes, mi hijo? Te conozco y sé que estás preocupado por algo. ¿No te dieron el trabajo? ¿Sábados y domingos ahí en tu fábrica? No. No solo es eso, Ari. Me avisaron que hicieron un recorte de personal. Y bueno, yo voy a trabajar hasta fin de mes. Me despidieron. Mi amor, yo sé que vamos a estar más apretados que nunca. Pero tenemos que ser agradecidos. Ámbar está bien, nosotros estamos bien. Sí, mi hijo. No te preocupes. Ya verás que pronto encontrarás otro trabajo. Sí. Y, suegra, ¿qué le parece que saquemos el puesto más temprano? ¡Ay, claro! ¿Sí? Y voy a poner uñas, mi amor. Vamos a estar bien, ¿sí? Muchas gracias a las tres. Ustedes... Ustedes son mi gran tesoro. Yo también voy a salir a buscar trabajo. Estoy seguro que algo, algo voy a encontrar. Claro que sí, mi amor. Vas a ver que sí. No. Mi amor. Mi amor. ¡Gracias!